Un oso y un árbol. Un hombre desnudo. Un soldado verde. Un niño es el elegido. ¿Te has traído al chaval? ¿Tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Aparte, señora! Silvia, perdona. A ver, ¿te pregunto yo lo que le das de merendar al niño? ¡Acelera! ¡No lo toques! ¡La brujería, el concepto, nació aquí! Oló, chaval. ¿Qué hace con la coma? Barrer no, desde luego. Pero ellas nunca piensan lo que parece que piensan. ¿Y en qué piensan? No lo sé, pero piensan otra cosa. ¿Y nosotras qué somos? Una chica de tu edad lo que tiene que hacer es drogarse. Folla como una perra, miente todo lo que puedas engañar a los hombres. ¿Qué estás en la edad? Ha llegado el momento de la venganza. ¿A dónde vais? A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Ayuda! ¡Y a la justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de... ¡No! 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 2022 2022